en Noticias, estamos de vuelta y es que sabemos que durante los últimos meses han sido localizadas varias narcoavionetas, pero ¿cuál es el actuar del Estado de Guatemala? ¿Cómo se actúa ante esta situación? Tenemos detalles y por supuesto valiosa información que compartimos. Invitados especiales, Coronel Óscar Pérez Figueroa y Coronel Juan Carlos de Paz. Yuro Talamonti, paso contigo el micrófono para que platiques ahí con nuestros invitados esta tarde. Claro que sí, Andrea Alejandra, coroneles, bienvenidos a ACADN23. Entonces, tenemos y ustedes me van a apoyar también en casa, Andrea Alejandra, ustedes acá en el estudio. A ver, cada vez vemos más en Guatemala que hay estas narcoavionetas que están aterrizando, que están viniendo. Tenemos varias preguntas, ¿de dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Cuál es la situación? ¿Dónde es que están aterrizando y por qué lo están haciendo de esa manera estratégica? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Pues bien, todo pareciera ser que hay un incremento en las aeronaves que violan el espacio aéreo nacional. Pero más se trata de la recuperación de capacidades de la Fuerza Aérea de Guatemala a través de su plataforma de radares. Esta alerta temprana que se hace en una seguridad cooperativa con nuestros países vecinos en el marco de la conferencia de ejércitos centroamericanos es una estrategia que se tiene para hacer lucha frontal en contra del crimen organizado transnacional, en donde se conjugan varias capacidades internacionales. Y a lo interno de Guatemala el uso de los radares ha sido determinante para hacer una alerta temprana. Eso es muy importante. André Alejandro, ustedes se han preguntado en alguna ocasión si nosotros como Estado de Guatemala, a través de las fuerzas del Ejército, podemos derribar a uno de estos narcoaviones o narcoavionetas en vuelo. Yo siempre he tenido esa curiosidad, esa duda y hoy lo van a responder. A ver, coronel Juan Carlos de Paz, ¿cuál es la situación? ¿Qué podemos hacer como Estado? La Fuerza Aérea guatemalteca a través de sus capacidades y el Estado de Guatemala, mejor dicho, es signatario del Acuerdo de Chicago. De esa cuenta no es posible derribar aviones en vuelo. Todo esto es una serie de acontecimientos que han sucedido en el pasado y pues se vio esa necesidad y lo que se hace, se emplean técnicas de vuelo de los pilotos de Fuerza Aérea para obligar a la aeronave a aterrizar. ¿A qué decir? Y entonces se dan dos procesos, inicialmente tres procesos, perdón, la detección de la nave, luego la interceptación y finalmente la interdicción. La interceptación tiene que ser a través de los aviones que tengan la capacidad de volar y obligarlos a hacer las maniobras, no de permitirles aterrizar donde ellos desean hacerlo, sino donde la fuerza esté más cercana y pueda aterrizar. Y de esa cuenta seguiría el siguiente paso que es la interdicción. La interdicción es cuando ya las tropas terrestres actúan y los obligan a ellos, normalmente oponen resistencia, están armados, son violentos, saben de que a lo que enfrentan es difícil, pero las fuerzas especiales de tierra pues son las que llevan a cabo ya estos procesos. Como ustedes se pueden dar cuenta, Andrea y Alejandra, los invitados están absolutamente calificados para responder estas preguntas tan difíciles. Les pregunto a ustedes, ¿tienen algún cuestionamiento para nuestros invitados? ¿Por qué queman las aeronaves? Porque estamos viendo que prenden en fuego y casi siempre las queman. Claro, es una práctica común. ¿Por qué no aterrizan, descartan, se vuelven a levantar al cielo o por qué las queman? Muy interesante. Definitivamente, al atravesar el espacio aéreo nacional en la madrugada sin reportarse, no indica un buen indicio de que sea algo que viene con un itinerario reportado con su manifiesto de pasajeros hecho y a dónde se dirigen. De tal suerte que la mayoría de estas aeronaves que violan el espacio aéreo nacional tienen la organización suficiente y el apoyo local suficiente y saben dónde hacerlo. A escasos 800 metros, a 2.000 metros de la frontera Guatemala-México o a escasas 20 millas de la distancia que sería el mar de Guatemala hacia el mar mexicano en este caso. Queman las avionetas porque están capacitadas que en minutos puedan ser descargadas y este cargamento ilícito por lo regular sea atravesado hacia otro territorio. Entonces, ¿cómo se podría evitar esto? El Salvador tiene aviones de interceptación, Honduras tiene aviones de interceptación, México tiene una fuerza aérea muy poderosa, Guatemala está limitada en este sentido, no podemos dar una protección al espacio adecuada y eso es lo que tenemos que amarrar. El sistema de defensa aéreo, lo que tenemos en detección de radares hacia aeronaves capaces de negarles este espacio a las naves que aterrizan actualmente. En el caso de la avioneta localizada este día en la Gomera Escuintela, sabíamos que habían tres vehículos esperando en tierra en este caso. ¿Cómo logran ustedes coordinar para detener a los vehículos? Si tienen ya los radares activos y localizan la nave, en fin, pero ¿cómo en este caso laboran para lograr la detención de las personas que puedan estar en los vehículos? ¿Qué sabemos? Son cómplices de ellos también porque los esperan, destienen y son ellos quienes transportan la droga finalmente. Este combate se hace de manera conjunta a Fuerza Aérea, Fuerza de Mar y Fuerza de Tierra. También se hace de una manera interinstitucional, ahí es donde entra a jugar un papel muy importante PNC y Ministerio Público. En este caso, el crimen, su mismo nombre lo dice, es organizado. Grupos de personas bloquean o impiden el paso expedito de las autoridades por tierra y aunque sean detectadas de una manera temprana y que contemos con cierto equipo terrestre para llegar hacia el lugar, es cuestión de segundos o minutos las que los desconocidos o los criminales tienen para hacer el alijo desaparecido de la escena. Este es un tema por demás impactante porque cuando vemos estos temas, la semana pasada analizábamos algo que hoy fue recurrente. De hecho, habían barricadas de tierra básicamente para poder acceder a la avioneta. ¿Por qué la población se involucra apoyando a los grupos de narcotraficantes? Normalmente hay un beneficio económico, es digamos un síndrome conocido como el de Robin Hood. Estas personas invierten en lo que la población necesita, saben que son lugares donde la población necesita mucho apoyo y entonces los convencen y hacen todos estos procesos. Me gustaría puntualizar también que cuando preguntaba a Andri sobre por qué las queman, el asunto es que hemos visto en los cinco jets que son aeronaves que van a costar más de 20, 25 millones de dólares. Uno de ellos era carísimo, ¿no? Así es, pero el costo ya viene incluido dentro de lo que ellos calculan de la carga que llevan. A ver, y ahí tal vez podemos hablar de esos costos. ¿En cuánto está valuado entonces un kilo de coca en ese gran destino que es Estados Unidos? En Nueva York el kilo de coca está aproximadamente en 4 mil dólares, pero va variando dependiendo del lugar, desde que sale de donde lo produce hasta donde llega. También es importante hacer ver que cuando una aeronave de estas aterriza, ya que no está diseñada para aterrizar en una pista clandestina, ya no tienen la posibilidad de volverse a elevar. Ese es otro punto que también normalmente los trenes de aterrizaje sufren daño. Es importante hacer mención. Cuando se tiene la traza, hay un tiempo, recuérdese que no es una traza, son muchas trazas, los vuelos legales que están circulando, que están surcando el aire, pues ellos llevan, normalmente llenan la pantalla, sin embargo, cuando se empiezan a detectar y a corroborar que el vuelo no lleva plan de vuelo, que hay una serie de características, empieza el proceso. Y también se ha mencionado mucho que nosotros nos tardamos mucho en llegar, pero realmente los 108 mil kilómetros cuadrados que tiene nuestro país, con los medios que tenemos actualmente, no es posible perseguirlos. Y los jets, menos. Aún así, tuviéramos los supertucanos, que era el proceso que había anteriormente, no le podríamos dar alcance a los jets que actualmente están surcando. Son modalidades que el crimen organizado internacional empieza a buscar la forma, que si tomamos una medida, ellos van a buscar la contramedida para poder derrotar los procesos. Lo que usted nos está diciendo, Coronel de Paz, es muy importante. El tiempo, Andrea Alejandra, prácticamente se está terminando. Rápidamente, Coronel Oscar Pérez Figueroa, ¿qué le hace falta al Ejército de Guatemala para continuar con esta lucha? Y luego, Coronel de Paz, el último mensaje que ustedes quieran dejarnos en TN23. Bien, la realidad es que se ha venido trabajando con un plan de recuperación de capacidades desde el año 2013. Y para que podamos tener completo nuestro sistema de seguridad y defensa aérea, necesitamos aeronaves veloces, maniobrables, con autonomía de vuelo, con armamento ligero, que puedan interceptar en el aire y con minar a estas aeronaves que no tienen un reporte a bajar donde la autoridad lo necesita. O en todo caso, sacarlas de los espacios aéreos nacionales, en donde ellos, al trasladarse hacia otro espacio, nuestros vecinos sí tienen esa capacidad. Hacia eso es lo que vamos, a recuperar las capacidades de seguridad y defensa aérea. El Ejército de Guatemala es una institución de servicio y llevar a cabo esta lucha frontal contra el crimen organizado internacional es un riesgo, es un alto riesgo para nuestras unidades, pero es un riesgo que estamos dispuestos a seguir. Somos miembros de una institución que está comprometida con el país, con la defensa del país, a pesar de que la defensa es una preocupación de todos los guatemaltecos, no solo de los que vestimos el uniforme. Pero nosotros vamos adelante y estamos comprometidos con eso, pedimos la confianza, el compromiso está de nuestra parte, pero pedimos la confianza de nuestro pueblo. Muchas gracias, entonces, coronel Oscar Pérez Figueroa y coronel Juan Carlos de Paz, del Ejército de Guatemala, de la Dirección de Comunicación Social del Ministerio. Gracias por habernos acompañado. Gracias.